Buenas tardes, me llamo Lonzón Pueblo, soy alumno de Segundo Básico del Colegio de Injilcólico. Mis recetas serían panqueques saludables. Los ingredientes no contienen sellos y son bajos en calorías. A continuación les mostraré mis ingredientes. Un huevo, 100 ml de leche, 2 champiñones, queso regional, una cucharada de avena, una cucharada de harina garbanzo. A continuación los mezclaré. Un huevo, los champiñones y los 100 ml de leche. Ahora los batiré. Ahora prenderé mi cocina. Ahora lo voy a poner. En unos minutos estará listo. Ahora el queso. Está listo mi panqueque. Gracias. Chao. Chao. Chao.